¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aún está en duda qué es lo que está sucediendo entre Karol Sevilla y Mario Bautista. Pues en diferentes ocasiones, ambos han asegurado no tener más que una linda amistad. De hecho, el cantante le explicó a los medios porque ahorita no está dispuesto a tener un romance con la actriz. Novio como tal, así papel de novio, fíjate que ahorita ando como que alejado de ese trip. Pero quién sabe, al final del día creo que es súper importante la libertad de una relación. Y por el momento sonrisas, jugueteos, estamos disfrutando, compartiendo. Expuso Mario. Así, papel de novio, fíjate que ahorita ando como que está alejado de ese trip. Al final del día creo que es súper importante la libertad de una relación. Y por el momento sonrisas. Sin embargo, sus acciones alimentan más los rumores de romance, tal y como lo acaban de hacer. Y es que fue el mismo cantante quien acaba de compartir un romántico y divertido TikTok junto a la actriz. Donde en un principio se muestra tomando su drink. Salucita. Salucita. Dice Mario para luego comenzar a bailar escándalo y desaparecer de la toma. Siendo el momento para que Carol entre en escena y baile al ritmo de la música e igual con una copa en la mano. Y al cabo de unos segundos el mexicano acompaña a la ex chica Disney, tomándola de la mano para bailar. Pero justo antes de que el teléfono se mueva, ambos se quedan viendo uno al otro con una gran sonrisa. Y cuando creíamos que se iban a dar un beso, los dos se terminan cayendo. Además, Mario solo acompañó su video de unas manitas formando un corazón. Así como etiquetar a Carol, quien no tardó en reaccionar en la sección de los comentarios. Escribiendo qué noche tan increíble. Ese día te adoro mi Charles. Pero eso no fue todo. Ya que también compartió el video en sus respectivas Insta Stories. Colocando solo un emoji de unas manitas formando un corazón y un vinito. Por su parte, cabe destacar que en estos momentos Carol y Mario están muy alejados el uno del otro. Puesto que el intérprete de Baby Girl se encuentra en Miami. Mientras que la protagonista de Siempre fui yo está en Argentina. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.